Música 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 Y vamos a seguir abrimiendo esa presentación de la exclusiva. Y para ello, la poderosa banda, John Sinfón y Cariancas, será el responsable de cerrar con trozo de oro esa mudanza típica de Bollasampas. Y en el tema de deportes, nuestro coordinador de deportes nos indica que está desarrollando hacia el encuentro entre la representación de Chinchite frente a la representación de Pite. Y va cero a cero. Y no opto para que lo veamos. Luego se viene el clásico precírculo municipal. ¡La banda John Sinfón y Cariancas! ¡Señoras y señores! Esta es la mudanza de Tabra Grande. Un fuerte aplauso. Vamos a ofrecer esta presentación exclusiva. Una bonita forma de rescatar, conservar y difundir nuestros usos y costumbres. La festividad patronal en homenaje a San De Goyo. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Y ahora vamos con la banda John Sinfónica de Angas. A la banda John Sinfónica de Angas. ¡Ahí vamos! El saludo musical para nuestros hermanos de Chiquián en la persona del distinguido amigo Pablito Antaúrco que disfruta esta bonita tarde y a nuestros hermanos de Pampas Chico no existe guapión ¿Dónde está la gente maravillosa de guapión? Ahí está el escenario músico que se da ¡Cambia, cambia, cambia! Ahí va, ahí va, ahí va, vamos ¡Pasa! Ya viene ya, ahora sí El saludo musical para nuestros hermanos de Chiquián en la persona del distinguido amigo Pablito Antaúrco que disfruta esta bonita tarde ¡La jugo, maestro! ¡Vamos con la zapateada, maestro! Con esto terminamos la presentación La orquesta de Súper Sensacionales de Grande cierra con brecha y oro la presentación de esta mudanza acostumbrista a la actuaría ¡Prepara la promesa! ¡Papara la promesa! ¡Papara la promesa! ¡Atención al señor Juan! ¡Papara la promesa! ¡Atención al señor Juan! ¡Ve a sacar la vestimenta de... ...del su movilidad, coordinar con la sobrina Gloria, por favor, señor Juan. ¡Rapidito nada! ¡Ahí está! Prepárense, saquen la mano del bolsillo para brindarle un fuerte aplauso por esta presentación. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que se venga la palma! ¡Vamos!